Hola, bienvenido al cambio socioeconómico. Somos CEN, Social Economic Networkers, una organización de expansión mundial con la misión de transformar el estilo de vida del ser humano haciendo negocios de cara a las necesidades financieras específicas de las personas. Entendemos que la problemática a nivel mundial se debe a una falta de conocimiento actualizado. Ahora, la educación tradicional y el empleo se quedan cortos y en muchos casos obsoletos en el momento de definir una fuente de ingresos equilibrada. La pregunta es, ¿lo que haces hoy podría ser reemplazado por sistemas automatizados o inteligencia artificial? Ahora bien, Robert Kiyosaki, autor del bestseller Padre Rico, Padre Pobre, explica que cualquier persona que desarrolla una actividad económica se encuentra en alguno de estos cuatro cuadrantes. Del lado izquierdo del cuadrante se encuentra el 95% de las personas como empleados y autoempleados, donde la forma de generar ingresos es cambiando tiempo por dinero. Mientras que el 5% restante se encuentra del otro lado, quienes basamos nuestra economía en un crecimiento exponencial de nuestros ingresos, bien sea creando o apalancándonos en plataformas de negocios. Es así como creamos ingresos residuales o pasivos, donde realizas un trabajo una vez que genere un flujo continuo de ganancias que se prolonga y puede perpetuarse en el tiempo. Se conocen ocho maneras de generar este ingreso. Las cuatro primeras son de invención. La número uno, lanzar una canción. Cobras un dólar por cada descarga a nivel mundial. La número dos, escribir un libro. Un dólar por cada libro vendido. La número tres, registrar una patente. Inventar o descubrir algo que por su uso se genera un porcentaje de ganancias. La número cuatro, aplicación. Desarrollar una aplicación que por su uso mensual genera un porcentaje de ganancias. Las últimas tres son de inversión. La número cinco, franquicia. Creas un negocio que se venda como franquicia y generas un porcentaje de ingresos de las ventas mensuales. La número seis, bienes raíces. Compras un bien, lo alquilas y generas ingresos mensuales. Y la número siete, network marketing. Precisamente de esta te hablaremos. ZEN se apalanca en For Life Research, una plataforma con más de 20 años de expansión en el mercado global con una inversión de más de 400 millones de dólares entre patentes e infraestructura, desarrollando el descubrimiento más relevante del siglo XX y revolucionario del siglo XXI para el sistema inmunológico con bio y nanotecnología, llamado factor de transferencia. Único capaz de potencializar el sistema de defensas hasta un 437%. Este descubrimiento ha sido implementado en más de 100 productos exclusivos para el autoconsumo masivo. Con el consumo mínimo de 100 puntos o dos productos, activa su negocio en más de 150 países, además de hacer parte de nuestro movimiento de expansión global, ZEN. ¿Cómo generas ingresos residuales o pasivos? A través de un sistema comprobado y el equipo de desarrollo de Social Economic Networkers te acompañamos y respaldamos en la conectividad de tus primeros seis emprendedores, que por medio de su autoconsumo generas un ingreso total de $148,800 pesos mensuales. A su vez, tus seis emprendedores conectarán el mismo número de personas y por el autoconsumo de estos 36 generas $2,640,000 pesos. Y así empezarás a ver un crecimiento exponencial en tu organización y tus ingresos. Nunca había sido tan fácil hacer negocios de una manera altamente rentable y segura a partir de una inversión simbólica. Contamos además con otras 12 formas de ganar dinero. Muchos tienen éxito inmediato por lo que saben, algunos tienen éxito temporal por lo que hacen, pero pocos logran éxito permanente por lo que son. Te invitamos a ser parte de la expansión.